¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos una vez más. Esto es Morelos Trabajando, un programa del Instituto Morelense de Radio y Televisión y como usted lo sabe, dedicado para conocer qué tanto realizan diferentes dependencias, instancias, organismos gubernamentales y también quienes de alguna manera contribuyen al desarrollo de nuestra entidad. Mi nombre es Guillermo Correa y como siempre le invito a que nos acompañe. Hoy, como siempre, tendremos la oportunidad de conocer algo de lo mucho que se realiza a favor de nuestra sociedad. En esta ocasión hemos invitado a platicar con nosotros al director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos en el Estado de Morelos, a Eliseo Guajardo Ramos, quien ya tiene una larga trayectoria precisamente en este tema y es la oportunidad de conocer de VIVAOS precisamente toda la labor que realizan. Director, muchas gracias. Una delegación federal en el Estado, tiene hace 17 años... ...está integrada por diferentes áreas, incluyendo la sociedad civil, los municipios, de tal suerte que ellos pueden estar demandando algunas medidas muy específicas para que podamos atender, pues, en este caso, la población que tiene más de 15 años y que no ha concluido la primaria o la secundaria. Hoy creo que más que en otros años, director, usted me habrá de hacer esas precisiones, se ha tomado vital importancia al sector educativo y particularmente para atender esos rezagos. El rezago ha sido ya también algo histórico, sin duda, y más cuando se habla de una población que ya está trabajando, ya tiene una actividad productiva, ya son gente con matrimonios, con familias y van dejando de lado precisamente el concluir ese proceso, cuando menos iniciarlo, particularmente en estas comunidades alejadas. Y es precisamente eso de lo que ustedes están... ...para que colaboren y para que también apoyen a sus hijos en las diferentes tareas que tienen, pues, cada vez mayor exigencia en la parte curricular. Entonces, el INEA es complementario del sistema educativo de una manera muy importante. Nosotros en México tenemos una población de cerca de 30 millones en rezago, diríamos, a nivel nacional. Y esto, pues, es una cifra igual a la que se tiene, diríamos, la población activa de niños. No, de ahí la importancia, ¿no? Entonces, tiene la misma población y tiene que atenderse, pues, ya pasando los 15 años hacia arriba, pues, ya es población que INEA debe de atender en este caso. Y es que, haciendo este comparativo, también sería muy complicado, que no imposible, el atender esa misma proporción, o sea, no tener los suficientes maestros o maestras para atender a niños y adultos mayores. Y es por eso que se recurren, precisamente, a otras alternativas, a otras herramientas que poco a poco está dando los resultados que ustedes buscan, precisamente. Sí, se trata de tener una atención muy flexible, adecuarse a las condiciones que tengan los adultos, a trabajar por la tarde, por horas casi, si es necesario, incluso que a veces en la noche, sábados, domingos, cuando tienen vacaciones, en fin. En fin, toda esa parte hay que adecuarse a las condiciones que tiene el adulto. Claro, hay algunos programas, por ejemplo, con empresas, que también las empresas necesitan, tienen interés de que sus, por ejemplo, sus empleados tengan, todos tengan secundaria y algunos no lo tienen. Se hacen algunos convenios en donde la empresa le da una hora de salida antes al empleado para que acuda a los servicios de INEA. El buen juez por su casa empieza. Sí, por supuesto. Y entonces que los municipios dicen, bueno, que por lo menos mis empleados de municipio todos tengan secundaria y también se aplica una fórmula similar. Y es que ha habido casos hasta de servidores públicos, ¿no?, que logran ganar un cargo de elección popular y no tienen ni siquiera esta instrucción básica. Y a propósito de todo esto que nos comentan y que conoceremos a lo largo de este programa al detalle, director. Sabemos que esto también ha ido adecuando, o sea, ya nos decía, uno son los tiempos, precisamente, porque el adulto mayor o el mayor ya de 15 años ya trabaja, ya le es más complicado ajustar algunos espacios, pero esto también va de la mano a utilizar las nuevas tecnologías, lo que permite ya, por ejemplo, el uso de la computadora, ¿no? Así es. Nosotros tenemos, por decir, cerca de 50 plazas comunitarias, o sea, espacios donde hay computadoras y ahí el programa está en línea. De tal manera que el adulto... ...al que está adquiriendo. Muy bien, pues como ya lo escuchó, estamos conociendo un poco más de este Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Hoy platicando con nosotros, con ustedes, su director, Eliseo Guajardo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Yo le invito a que continúe con nosotros, que no le cambie y sobre todo que tome nota, porque esto precisamente le puede ser útil para algún familiar, para algún conocido que todavía no ha concluido con sus estudios básicos para que usted lo anime y, por supuesto, aquí le habremos de mostrar cómo puedo lograrlo. Regresamos. Hoy estamos platicando con Eliseo Guajardo. Él es el director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, de todo lo que ofrece precisamente en cuanto a servicios y la oportunidad que se da para que los adultos mayores de 15 años logren concluir con sus estudios de nivel básico. Director, ya platicábamos en lo general de estas actividades, funciones, origen que tiene el INEA, que finalmente se asemeja mucho al Nacional cuando se le pronuncia. En las siglas, las nuestras tienen doble E. Doble E, así es. Este Instituto Nacional, diríamos, la N es de, no es de Nacional. De Instituto. De Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Entonces, es INEA. Sí, claro. Y que finalmente, pues sí, tienen cierta vinculación. Sí. Y es por eso que la gente, uno u otro, accedan, acudan precisamente, cuando menos a preguntar cómo hacerle para poder comenzar a estudiar o retomar aquellos estudios que truncaron. Ya nos decía que era un universo, algo así como de 30 millones en todo el país. En todo el país. De gente que todavía no concluye esta educación. Secundaria, en este caso, que es obligatoria. Sí. Ya la secundaria también, recientemente el bachillerato, pero este rezago de educación básica es el que está enfocado en el INEA. Y por separado, la gente que se le considera analfabet, es decir, que no sabe ni escribir. También se ha desagregado, por decir, porque algunos que no han terminado la primaria al menos sí saben leer y escribir y algunos no saben. Entonces, se ha desagregado para también atender de forma urgente e inmediata la alfabetización. Entonces, por decir, en nuestro estado tenemos nosotros cerca de 67 mil adultos que no saben leer y escribir y esos tienen una, pues, una, diríamos, prioridad para el instituto que poder abatir esta cifra, que es una cifra importante. En el 2010 teníamos 81 mil. Ahorita son 67 mil, de acuerdo al censo de, diríamos, de 2015, que se hizo por INEGI. Entonces, están en 67 mil. Es una población que nos parece muy importante, pues, para que se pueda iniciar en lo que es la educación primaria. Pero sí los, para estimularlos, se les entrega una constancia cuando ya saben leer y escribir, para que ellos sientan... Pues, que les digamos y les acreditemos eso, sino que además tengan su constancia y que puedan continuar con una otra fase que sería la parte inicial de la primaria y luego la parte secundaria, perdón, la primaria terminar su certificado. Y es que a diferencia quizá de otros tiempos, director, los padres sí se alejaban mucho de lo que hacían los hijos. De ahí que al principio usted nos platicaba de esta conexión que ahora se está buscando, que la familia prácticamente se forme, académicamente hablando, en este sentido, que todos se involucren en este asunto. Y también creo que de manera equivocada se ha, cuando menos así contemplado, que son las comunidades marginadas, rurales, las que tienen este tipo de problemática, pero creo también en las urbanas, donde el alfabetismo también es importante y que esa labor resulta hasta que ahora está más complicada, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, en el Estado, nosotros el rezago es mayor en Cuernavaca. Sí, sí. Y luego sigue en rezago Cuautla, entonces, luego Jutepec. Entonces, si vemos, pues, son zonas urbanas que uno no pensaría que ahí está el rezago, solamente en las rurales y no es el caso. ¿Por qué? Porque obviamente son polos de atracción, donde llega mucha población y ahí, bueno, pues, también llega población en rezago y hay que atenderla definitivamente. Entonces, nosotros tenemos que, por decir, 452 mil en rezago en todo el Estado. De esos, pues, hay más rezago en secundaria, 240 mil aproximadamente y 140 en primaria, pero sí tiene más Cuernavaca que, por ejemplo, luego sigue Cuautla, Jutepec. Son las zonas urbanas donde más tenemos rezago. Uno de los pendientes, director, es saber cómo llegar a la gente, cómo convencerlos, cómo que le pierdan el miedo, desde aquellos que no saben ni leer ni escribir, para aquellos que tienen ya cuando menos conocimiento y ellos solitos le hicieron el esfuerzo para aprenderlo, precisamente, ¿cómo le hace el INEA, precisamente, para lograr esto? Tiene que, diríamos que, acercarse a él, dialogar bien, a partir de sus, de qué es lo que se están pensando, qué es lo que quieren. Algunos están muy conformes como están, porque sienten que, pues, están resolviendo sus problemas y hay que hacerles ver que estarían mejor siempre con un conocimiento mayor o que tengan un certificado, porque algunos saben algunas cosas. Lo otro es cómo pueden ser útiles a los más cercanos, ya sea a sus hijos, a sus nietos, cómo pueden ser ejemplo para que vean que ellos también se están superando y son ejemplo para ellos, que no es algo solo personal, sino que... Hay que tener una especie de ser muy amables, ser muy amistosos con la persona. Si no se tiene eso, pues no tienen ellos el ánimo y la motivación para continuar. Entonces, sí debe haber una especie de diálogo y amistad con ellos, si no es muy difícil. Es diferente el trato que se tiene para la persona, las personas que, de plano, no saben ni leer ni escribir, para quienes ya tienen una instrucción. Y platíquenos un poquito, director, sobre el personal que está precisamente destinado a todo esto, para el trato que se tiene a los diferentes sectores de la población, quienes ya tienen un cierto conocimiento, para quienes están nulos en todo ello. ¿Estos son docentes? ¿Cómo se prepara esta gente? Son personas voluntarias, son personas voluntarias que acuden al instituto, se les da una formación, se les da para que conozcan bien los materiales, y pueden ser desde incluso amas de casa, jóvenes, personas adultas, profesionales, profesionistas. O sea, es muy heterogéneo, es la misma población, diríamos que educando a la misma población, gente que ya tiene los conocimientos. Entonces, es muy heterogénea la forma, pues porque es heterogénea también la población con la que contamos. Estas personas reciben una gratificación, que no es un pago, ni es un salario, ni mucho menos por un patronato que tenemos. El patronato es quien les acerca alguna gratificación para gastos que ellos tengan, y algo más que les pueda quedar, pero como un estímulo y un reconocimiento más que otra cosa. Esa es la base del instituto para atender este rezago. Estamos platicando con Eliseo Guajardo, él es el director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Vamos a hacer otra pausa y estamos de regreso para ya concluir y, sobre todo, proporcionar toda la información para que usted ya conozca detalle e invite a aquellos que han concluido con su educación de nivel básico. Estamos de vuelta platicando con el director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Eliseo Guajardo Ramos, y es momento también, director, para, antes de continuar con la plática, que nos diga cómo la gente puede conocer un poco más de todo lo que ustedes ofrecen, vía telefónica, sus direcciones. Sí, nosotros tenemos cinco regiones en el estado. Hablábamos que tenemos también 50 plazas comunitarias, donde están equipadas, pero hay círculos de estudio, en donde también trabajan en las ayudantías municipales. Ahí también tenemos, fundamentalmente, donde están nuestros servicios y hay anuncios donde estamos nosotros. De estas cinco regiones se organizan, precisamente, varios municipios. Esa es la forma que tenemos de trabajar para estar cercanos a la gente. Y, bueno, también tenemos un teléfono, un 01800, que en un momento más se lo aclaramos, para que ahí le dan la información de toda la, de cualquier inquietud que se tenga, cualquier, pues hay quien dice, bueno, ya está mi certificado, yo ya presenté, y puede preguntar ahí, o tengo, este, deje de ir, qué es lo que puedo hacer. Porque hay personas que si en dos meses no tienen ninguna actividad, pues quedan desactivadas del sistema, pero entonces no saben luego qué se puede hacer. Entonces, cualquier duda, cualquier situación. Este 01800 va a aparecer en la pantalla, de hecho, entonces, ahí este número hay que marcarle. O bien, pregúntenos también en las redes sociales, tanto del INEA y del mismo Instituto Morelense de Radio y Televisión, porque también es una herramienta. Así es. Las redes sociales hoy, afortunadamente, además de otras funciones, también sirven para informar. En el Facebook y en el Twitter, y también en nuestra página, este, nuestro portal, pues, donde están todas las noticias y toda la información. La persona ya se decidió, voy a ir, voy a comenzar a mis estudios de nivel primario o nivel secundario. ¿Qué tiempo se lleva todo esto? Bueno, el adulto lo que hay que hacer es vincularlo con su asesor, que es el que lo va a atender, vincularlo con su material, su módulo que le corresponda, si llega, se le hace un diagnóstico para ver en qué nivel de los estudios debe de comenzar, si desde el principio o ya está un poquito avanzado. Se le vincula el módulo, el adulto y él. Eso ya entra al sistema. Por lo regular, se puede llevar hasta dos años, dos años y medio, terminar todo un ciclo, llevando todos los módulos, es lo que se lleva un adulto, diríamos, en una actividad más o menos regular. Constancia. Sí. Se requiere, ¿no? Se requiere, pues, estar, diríamos, no soltar el estudio, estar permanentemente poniéndose de acuerdo y no desvincularse, básicamente no desvincularse. Son dos años aproximadamente, igual para primario, igual para secundario. Más o menos son los, son 12 módulos los que tiene que cursar. Se llevan de dos, tres meses cada uno de esos módulos. De esos módulos hay algunos que son prácticos, son, llamamos, son diversificados, elige cuál le gusta más, cuál es su necesidad, si es de finanzas, si es de salud, si es de, si es joven, pues, adicciones o, este, el cuidado para, este, prevención del embarazo, etc. Hay cosas prácticas, no es todo academizado, pues, hay cosas prácticas y hay cosas básicas, elementales, pues, como son las operaciones aritméticas y lo que corresponde al estudio del español, este, que es lo más, es lo básico, elemental. Y en todo momento, con el acompañamiento de un asesor. Es decir, las dudas no se quedan que las resuelva el alumno, porque se vuelven alumnos, sino siempre hay un asesor que le va a ayudar precisamente a responder. Así es. Entonces, el módulo, pues, consiste en tener un cuaderno, ¿verdad?, para contestar, un texto, un libro y algunas otras ilustraciones que se requieren. Entonces, es un, vamos a decir, es un material práctico el que se tiene. Y todo es gratuito. Esa es a lo que ayuda, precisamente, digo, tan solo los transportes, hay que invertirle un poquito, ¿no?, para ir a sus diferentes aulas, porque son aulas, no los ponen en una silla cualquiera. No, son espacios donde se pueda trabajar y donde puede haber, bueno, pues, un poco de silencio para que se puedan concentrar, etc., y se pueda realizar el estudio. Y siempre es personalizada la atención, porque, pues, no podríamos hacer grupos y que todos vayan en el mismo como los niños. Sí. Sino que se hace, se pueden hacer pequeños grupos para hacer algunos temas, pero en general lleva una atención personalizada. Es, es algo muy importante esto, ¿no?, porque quizá luego de perder el miedo, de tomar la decisión de que sí, ya me voy a meter a estudiar, aún yo tenga 50, 60 años, o aún tenga 25 y no terminé ni siquiera la primaria, que es también algo muy, muy complicado, el vencer esos temores, requiere quizá esa confianza de que quizá el de al lado está avanzando más que yo y quizá eso me desanima. Sí, pero en general hay un contagio a favor de lo que se realiza. Incluso yo les voy a decir que hay casos en donde se va a las propias casas de las personas. Ah, sí, sí. Hasta incluso se puede hacer eso, sí. Porque la gente le gusta ir a un lugar donde pueda haber otra gente haciendo lo mismo, pero en ocasiones hay que hacerlo y hay que... Por las condiciones, hasta incluso físicas, pero eso ya es algo muy especial que ustedes revisan. Muy especial. Que someten a la reacción. No hay un punto de que se pueda hacer eso. Nosotros tenemos un material... ...estátil, que se puede ahí mismo tener un pizarrón flexible y que se pueda trabajar. Incluso ustedes están participando, y lo comentábamos ya en el corte, antes de comenzar también este programa, en estas jornadas de inclusión que se realizan en plazas públicas, en espacios donde dependencias federales y estatales ofrecen todos sus servicios, todo lo que ellos realizan. Y el INES ha sido, creo, también uno de los atractivos importantes, porque ahí ustedes les dicen, a ver, aquí estamos. Así es. Están las diferentes dependencias como Diconsa, Liconsa, Prospera, en fin, Seguro Popular y también ahí está INEA, ¿verdad? Porque los que están en Seguro Popular o en Prospera, muchos de ellos tienen rezago educativo. Entonces, ahí compartimos precisamente la responsabilidad y los que ellos saben que están en rezago, pues les dan la indicación que se acerquen con nosotros, les atendemos y eso pues va, diríamos, combatiendo el rezago en diferentes aspectos. Tuvimos nosotros un mes muy importante, el mes de junio, y acabo de terminar a mediados de julio, que fue el programa especial de certificación. Ahí las dependencias federales, como el Estado, el gobernador les asignó, les encomendó un municipio a cada uno de los secretarios y subsecretarios, del gabinete ampliado, que fueran enlaces con los presidentes municipales de los 33 municipios y que impulsaran particularmente en el mes de junio y parte de julio lo que es el rezago educativo. Y ahí hubo este programa especial, pues no era solo para brindarle la atención educativa, sino que sabemos que por ahí del 10% de esa población en rezago ya tienen los conocimientos, pero porque en forma práctica los fueron adquiriendo en su trabajo, en la vida, y necesitamos que demuestren que saben, diríamos, los que saben a nivel de primaria o los que saben incluso a nivel de secundaria. Y lo que se hizo fue precisamente verificar las evidencias que se tienen de los cursos. Por ejemplo, Prospera les da cursos y esos cursos revisamos y se los validamos. Y luego con un examen único, si tienen el puntaje suficiente, se les puede otorgar el certificado. Ah, muy bien. Sin que estén acudiendo a los módulos. Y luego con un examen único, si tienen el puntaje suficiente, se les puede otorgar el puntaje suficiente. Va a haber otro espacio seguramente para conocer un poco más. Les agradezco. Y que no sea la primera vez también que nos acompañen. No, 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 aquí estaremos. Muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Correa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!